La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha presentado el primer torneo Promesa de Andalucía de Fisiculturismo que tendrá lugar el próximo domingo 7 de octubre en la Carpa Municipal Sanpedreña y cuya participación estimada ronda a los 80 deportistas, según ha explicado Joaquín Almagro, uno de los organizadores del evento. Acompañándole ha estado el responsable de deportes, Guillermo Granado, quien ha recordado que es el segundo año consecutivo que la tenencia está colaborando con este deporte en el que para nosotros es una satisfacción porque ofrecen la posibilidad de dar a conocer un deporte menos conocido como este. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia a la prensa local. Y bueno, el motivo de esta rueda de prensa es presentar el segundo torneo que hacemos con los chicos del fisiculturismo, el primer trofeo Promesa de Andalucía. Y bueno, desde la tenencia venimos colaborando con ellos ya por segundo año consecutivo y para nosotros es una motivación el dar a conocer deportes no tan conocidos, no tan seguidos y en eso trabajamos, ¿no? Así que un año más colaboramos con ellos y tengo aquí a mi lado al organizador del evento, el cual va a explicar y desarrollar lo que van a hacer durante este domingo. Así que le cedo la palabra a él. Gracias Guillermo, gracias a la delegación de deporte de San Pedro de Alcántara, a la tenencia de alcaldía que sabemos el compromiso que tiene con nuestro deporte y venimos a presentar un evento que aparte de promocionar este deporte le damos la oportunidad a aquella gente que quiere debutar, que quizás se cree con un nivel que no es el que todo el mundo puede tener en mente para competir. la oportunidad de tener esa experiencia por primera vez, de ver si se encuentra la motivación para seguir en ello. Vamos a dar, aunque sea un torneo con un carácter así para debutante, vamos a dar un premio valorado hasta en 1.500 euros y simplemente dar las gracias a todos los patrocinadores que van a ser posible este evento. Repetimos la tenencia de alcaldía, delegación de deporte sobre todo y nada, allí estaremos desde las 11 de la mañana que comenzará el evento, 10 y media a 11, la carpa municipal de San Pedro de Alcántara y esperamos pasar una agradable mañana de domingo, de deporte y de culturismo, que es lo que nosotros practicamos. No sé si hay alguna pregunta, no sé. ¿Cuál es la categoría de los participantes? En total va a haber unos 80 participantes, 80 participantes para nosotros es un número bastante importante por el carácter que tiene, ya hemos dicho, de promesas, promesas o nobeles. Es algo, se reparten entre culturismo o, bueno, no culturismo en sí, pero bueno, para que entendamos, bikini fitness, men physique, men short, culturismo, ya por categoría de peso y los chicos nobeles, vamos, son unas 80 personas que competirán el domingo de nuestra localidad. Son a nivel regional, es un campeonato a nivel regional, vendrán de toda Andalucía, de la zona prevemos que haya varios competidores, pero sobre todo nos abrimos a toda Andalucía. Las inscripciones siguen abiertas, creo, hasta el jueves, que cierra la federación ya la miércoles, sería mañana, sería cuando cierra ya la federación el plazo para inscribirse. Un evento oficial de la IFBB con su filial en Andalucía, de la FAFF, una de las siglas más importantes dentro del culturismo, si no la que más. Una prueba federativa. Sí, una prueba federativa oficial, dentro de un, digamos, de un calendario oficial de competición. ¿Es oficial? Oficial. ¿Es que le ha dado oportunidad para que el que quisiera probar por primera vez? Sí, se divide el campeonato en dos fases, se divide en una fase un poco más oficial, digamos, oficial, y la otra fase, pues, donde se le da cabida a estas personas que quieren... ¿Por lo menos en la universidad? Sí. ¿Tiene una zona profesional amateur? Sí. Amateur es en todo, el evento en sí, no es un evento profesional, pero dentro del nivel amateur, digamos, un primer acceso a estos chicos que quizás no lleguen a... Un poco para aquellos que quieran acercarse y ver por primera vez que lo hayan visto, o vayan al gimnasio y hayan visto trabajar, pero un poco, que no solo hay que trabajar en el gimnasio, también hay una coreografía, una alimentación... Claro, claro, en el evento lo que se intenta, evento de culturismo, lo que siempre se intenta mostrar es una condición física, digamos, el aspecto, ¿no? No se trata de fuerza, no se trata de... sino el aspecto físico del competidor, tanto en chica como en chico. En chicas, por ejemplo, hay que desarrollar una rutina de pose, con un baile, con una... con una coreografía, que va con una música y que interviene un poco otros factores, que se valoran también. De hecho, se da un premio al mejor posador, que va un poco relacionado a ese tema, ¿no? con la... a la hora de posar y cómo mostrar tu cuerpo al juez, más que... Bueno, esto es un deporte... es un deporte que conlleva mucho esfuerzo, es una forma de vida, más que un deporte, ¿no? Y el que se... el que quiere competir y es un nivel ya de competición oficial, debe estar varios años entrenando, con una dieta estricta, con una forma de vida saludable y... no sé, no hay... depende de cada cuerpo, de tu genética, de tu implicación con el... con el entrenamiento, con el descanso, con el... podría ser... puedes tener unos resultados u otros. Veo que te cargan mucho lo de vida saludable, un poco por... Sí, sí. ...por mitos que se relacionan con este deporte, por ejemplo, ¿no? Sí, el... digamos el... tenemos un estigma, ¿no? que está claro que existe, pero el culturismo en su esencia es... es vida saludable. Es vida saludable porque... no se concibe... o nuestra forma de ver el culturismo no se concibe... si tú por dentro no estás saludable, por mucho que quieras mostrar fuera, al final... no... de hecho penaliza... penaliza el aspecto, dentro de la normativa de la federación y dentro de... de la norma de competición, penaliza el aspecto poco saludable de los atletas. Si tú vienes demasiado deshidratado, pues vienes con un aspecto que no tal... o incluso tengas algún episodio dentro de la competición de... de que puedas tener algún tipo de percance de salud, pues eso penaliza, incluso puede ser excluyente. Se valora y mucho la salud dentro de... ¿Has dicho desde las 10 y media hasta aquí va a ser saludable? Desde las 10 y media al final prevemos que sea sobre las 14.30 o las 15 horas. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.